Y en el centro de esta mesa la esperanza Hay cosas que vale la pena recuperar Cooperativa de Trabajo Narampol Imprenta Macaño, siempre su mejor impresión Imprenta Macaño, La Rioja 2753, Santa Fe Mi corazón, con el Kini late más Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Bueno, seguimos con los Olvidados Televisión Hoy tenemos invitado un concejal, un joven concejal del Partido Justicialista Juan José Saleme ¿Cómo andás Juan? Bien, bien, muchas gracias por invitarme No, al contrario Bueno, un concejal que hace sus primeras armas, digamos Militancia bastante importante Pero, bueno, ahí llegaste muy bien Hicimos una gran elección en su momento No vamos a hablar de la elección ahora Porque pasaron seis meses ya Pero, lo que me interesa es ver en qué están trabajando He visto que están trabajando mucho en el tema transporte Y en el tema de seguridad ¿Qué no podés contar? Sí, exactamente Estamos trabajando en esos temas El concejal tiene la característica de que El trabajo tiene mucho que ver con la agenda diaria de la gente Con el problema que tiene en su vida cotidiana Y la recorrida en los barrios Cuando con Sebastián Piñata, Ignacio Martínez Kers O Silvina Frana Que somos los integrantes del bloque del PJ Recorremos Se repite, obviamente, el tema de seguridad Cada vez más fuerte Que después voy a hacer un paréntesis Te voy a decir algo al respecto de la seguridad puntualmente El tema del transporte Que ha vuelto a la agenda de los santafesinos Porque, ya sea porque no pueden ingresar a los barrios Por falta de obra de infraestructura Que es el otro reclamo de la gente Que es Las calles, no entra la ambulancia No entra el patrullero No entra el transporte público de pasajeros En unos barrios de nuestra ciudad Y después El deficiente de servicio del transporte público Producto de La falta de llamada licitación La falta de una política integral Del transporte público de pasajeros por colectivo Que es lo que nosotros venimos reclamando Desde el año 2011 Tiene que haber licitación del transporte Si no pasa esto Se discute parcialmente La línea 2 por el barrio El Pozo y la Costa Se discute Línea 13 Cuando los vecinos de Alto Verde Tienen que manifestarse en los medios O en la calle Porque El colectivo no está ingresando Como debiera el barrio Discutimos cuando en Punta Norte No entra la línea 11 Cuando El 1 No hace el recorrido Correspondiente En los troncos Y entonces vamos discutiendo parcialmente Algo que tiene que ser una política integral Que incluso tiene que ser una política integral Teniendo en cuenta el área metropolitana Como fue el caso del debate este Desde la línea 2 Se ven algunos errores Digamos De la conducción De la intendencia O de la secretaría Que corresponde Porque evidentemente La gente sale A reclamar Lo del pozo Fue muy claro Paradigmático Así que Me parece que bueno Pero todas estas crisis Estas pequeñas crisis Que tiene el sistema Tienen que servir para Que nosotros Desde la política Debatamos Algo más profundo Solucionemos esa situación Que hoy lamentablemente No quedó solucionada El oficialismo en el consejo Hizo uso de la mayoría absoluta Que tiene Y con apoyo De 100% Santa Fecino Le quitaron la línea 2 A Barrio del Pozo Avalaron esta decisión El municipio El municipio es el que tiene Que tiene que defender Al vecino Si el municipio No tiene licitación No tiene un contrato Para defenderse Pasa lo que pasa El que termina Perjudicado al vecino Y el empresario Obviamente Que en esta precariedad Sale favorecido Y en el tema de seguridad Que estaban planteando Una reunión del consejo De seguridad ¿Cuál es el planteo Digamos del bloque? La verdad que lo felicito Porque después de tantos años Hubo una unificación Del bloque Hubo un gesto importante Exactamente Políticamente para nosotros Es muy importante Para que el peronismo Vuelva a ser una alternativa Política Y de poder Serio y responsable Y que la gente pueda Confiar en nosotros Para gestionar la municipalidad Nosotros estamos mirando De cara al 2015 Para en esa elección Llevar un candidato propio Del peronismo Que represente Este proyecto Que nosotros estamos Construyendo en la ciudad ¿El candidato Va a ser Sebastián Piñata? Luego el día pasado Cuando vino Silvina Le pregunté Y bueno Ella dijo que La gente Lo había votado a Sebastián Salvo que no quiera ser Sebastián Entonces Mirá, a mí me gustaría Que sea Sebastián Piñata Es mi amigo Es una de las personas Con las que yo elegí Construir Y recorrer el camino Este de la política Pero la verdad Que lo bueno Es que nosotros En lugar de empezar A debatir Quién es el candidato Lo primero que hicimos Fue buscar un proyecto Claro, un proyecto Totalmente Que se expresa Todos los días Con el bloque Del PJ Que yo no sé Si la gente Llegará a percibirlo Pero nosotros Entendemos Que hemos conformado Un buen equipo de trabajo Y que hemos conformado Muy buenos equipos de trabajo Entonces en base a eso Eso va a cimentar La candidatura De cualquiera Ojalá que sea Sebastián Yo creo que es La persona adecuada Pero si llega Es importante Tener un buen programa Digamos De trabajo Exactamente Con equipos de trabajo Por eso Comenzamos Por eso Y en marzo del 2015 Decidiremos Quién encabece Ese proyecto Sebastián Como bien decía Silvina Es el que más votos Ha sacado en la ciudad Y a lo mejor El que más legitimado Está o que está Legitimado por la gente Bueno Veremos si es la persona Que resulta candidato Con respecto A lo de seguridad Que me planteaba Nosotros Que logramos la mayoría En la sesión anterior Convocamos A través del consejo Del consejo Deliberante Al consejo De seguridad De la ciudad Esta es una facultad Que tiene el intendente También Pero que después De cinco meses No había hecho uso La última vez Que se había reunido El consejo de seguridad Fue en agosto del 2013 Nosotros entendíamos Que después de todo Que estaba pasando En la ciudad Y que el servicio De transporte También Por colectivo Se había visto afectado Por hechos de inseguridad Y lamentablemente Alrededor de 50 muertos En lo que va del año Un número Que es calofriante A mí me gusta Estar contando Cuántos muertos hubo Cuántos no Pero hubo hechos Que realmente Nos alarman A todos Creemos que Hay mucha violencia En la sociedad Exactamente Es realmente Muy llamativo Y peligroso Por eso Nosotros creíamos Que era oportuno Llamarlo Creemos que en realidad Tendría que ser Un poco más periódico Que el intendente Tendría que tener Este gesto de apertura Para contarnos Qué está haciendo Y para también Consensuar Y contar con nosotros Para resolver Las cuestiones Nosotros tomamos La oposición No como Como La palabra oposición Es una palabra negativa Donde Ya te pone Como opositor a algo Nosotros no somos Opositores al gobierno De Corral En sí mismo Y queremos ser parte De la solución Y la seguridad Creemos que depende Y necesita El compromiso De todos Por eso Nosotros nos ofrecemos Al intendente En todo lo que Nosotros le podamos ayudar Colaborar De hecho en diciembre Del año pasado Le votamos El bloque del PJ Le dio Quorum Le dio la mayoría Que se necesitaba Para que Pueda contraer Un empréstito De 7 millones De pesos Para adquirir Tecnología Para la seguridad La verdad Tema que nos preocupa Yo hoy te decía Al principio Que quería hacer referencia Un poco a esto Para contar Cronológicamente Cómo Cómo Involucionó O cómo Evolucionó El delito En los barrios De Santa Fe Nosotros en la campaña Del 2011 Sí, evolucionó Negativamente Negativamente Cómo evolucionó La seguridad Y cómo evolucionó El delito Cómo avanzó Cómo echó raíces En la ciudad Exacto En el 2011 Nosotros recorríamos Era campaña En ese momento A intendente Cuando recorría Los barrios La gente Te decía Queremos que En los barrios Tenga la misma impronta Que el centro Recordemos en ese momento Gobierno de Barleta El reclamo era ese Existía algún reclamo De droga Pero Era esporádico En la campaña En el 2013 Era Era marcado Todo el tiempo Que allá hay kioscos Que acá Que la droga Que Pero una cuestión Que se repetía muchísimo Y si uno Recorre los barrios Y ve la realidad La realidad es esa Sí, sí Mucha angustia El día pasado También hablamos acá Sobre el tema Este Lamentable Hecho De justicia Por mano propia Con el cual Obviamente Estoy totalmente En contra Pero Evidentemente La gente Está sufriendo Mucho Y los jóvenes Sobre todo Que andan en la noche También Generan mucha angustia Este tema Y bueno Yo veo Con buenos ojos Que se pueda Consensuar Una política De estado Como lo que uno Estima Que tendrían que hacer Como ahora Han hecho A nivel Provincial Y nacional Ponerse de acuerdo Las fuerzas políticas Como para que No solo el tema De la gendarmería Sino llevar Políticas También Informativas Y llevar Y llevar adelante Investigaciones Que se puedan De acuerdo Los jueces Los fiscales Realmente Es lo que Necesita la gente El sistema Es un sistema Complejo Y la seguridad Es un tema Complejo Y es lo que más Le preocupa hoy A la gente Entonces No importa Si es un problema De gobierno nacional Provincial Si a la gente No importa Si es peronista Radical Socialista Porque a la gente La verdad Que no le interesa Interesa que se resuelva Entonces lo primero Que hay que hacer Es reconocerlo Decir bueno Tenemos este problema No hay que esconderlo Si lo escondemos Crece Si otra cosa Que dice la gente Es eso No hagan Política partidaria O retórica Facilista Con el tema De seguridad Pónganse de acuerdo Y lleven adelante Las medidas Realmente Así que estamos Esperando que nos Convoque Corral Al consejo Que ponga fecha Y bueno Espero que pase Todo esto Que estamos hablando Y que todos juntos Podamos ver De empezar A recorrer un camino Para solucionar Este tema Bueno Quedan pendientes Los temas políticos Pero eso se pueden Seguir charlando Si Se va a venir El año que viene Claro Después del mundial Dijo Ricardo Oliveira El diputado Que estuvo el otro día Seguimos hablando Pero la gente Quiere soluciones Digamos Si después del mundial Podemos ver Quien va a ser El candidato a gobernador Del partido justicialista Del frente Y ya se va a empezar A clarificar un poco El panorama Del frente para la victoria Pero bueno Yo creo que El tema es esto Buscar soluciones A los problemas Más importantes Que conseguir a la gente Bueno Te agradezco Muchísimas gracias Bueno Gracias a vos Seguimos con más Los Olvidados Televisión ¿Qué tal? Buenas noches Estoy acá desde Stanley Como siempre Me encuentro acá Con Raúl Seade Amigo ¿Cómo andás? Muy bien Muy contento de estar acá No, nosotros estamos Más que contentos No, yo estoy más contento No te creo nada Pero podés Bueno, está bien Bueno, vamos Derecho a los hechos Estaban presentando Su nuevo disco Que lo van a estar presentando En el Centro Cultural ¿No es cierto? Exacto Viernes 23 de mayo 21 a 30 horas Presentación oficial De Héroes de la Resistencia Segundo disco De Segades Segundo disco De estudio Con mucha expectativa No solamente nuestra Por suerte Mía también Sí, por supuesto Está dentro de la gente Que ya tiene su anticipada No vale, me la compré en seguida Muy bien, muy bien Apúrense porque se terminan La verdad que la venta de anticipadas Arrancó muy bien Nos pasó una cosa muy extraña Y es que No sé Fue idea de alguien Que estaba trabajando Que está trabajando con nosotros En la parte de producción Tiró la idea De sacar a la venta Las anticipadas En Semana Santa Que es un mes Antes del recital Y hasta el 30 Se había vendido Una cantidad Sorprendente De anticipadas Para lo que son Los parámetros De una banda local Claro, sí, sí Inclusive en el Centro Cultural Provincial Estaban sorprendidos de eso Lo cual está bueno Para mí es un Es un voto Un voto de confianza Por parte de la gente Decir, bueno No me quiero perder esto Lo estaba esperando Y bueno Estamos trabajando a full Para que no se vayan decepcionados No, más vale Tuvieron un adelanto acá Durante la semana Que estuvieron escuchando el miércoles Y hoy están cerrando El día viernes Y la verdad que nosotros Nos cagamos de gusto acá Yo que estaba esperando Estoy esperando la canción Que van a tocar ahora Porque es una de mis favoritas Y yo la primera vez Que la escuché Me maté de risa Y la Pero Bueno, te la dedicamos Bueno, muchas gracias Va a ser para vos Me gustaría dedicarme a mí Pero yo soy muy lindo Bueno, presentame a tus miembros de la banda Que ya se fueron a tomar algo por ahí Bueno, la banda en este momento Está integrada por Fabio Gavilán En bajo y coros Emiliano Barón en batería Y quien les habla Raúl Segades En guitarra y voz Tenemos una rueda de auxilio Un invitado permanente Que nos ha salvado la vida Que es el señor Martín Miklin Cantante de Coda Que está ayudándonos Desde fines del año pasado En toda la parte De guitarras rítmicas Y coros Y en esta oportunidad En el 23 En la presentación del disco Teniendo en cuenta Que somos bastante feos Hemos resuelto invitar Un par de bellezas Sí, algo me enteré Eri Villanueva Eri Villanueva De Luces Blancas Y Jimena Belier De Regios Que van a hacer coros En gran parte de los temas Y bueno También vamos a contar Con un invitado muy especial Esperemos que se puedan Alinear los planetas Que es César el Huevo Pavón Que no es un músico Muy conocido acá Es un músico radicado En Buenos Aires Este Que está tocando mucho allá Ha tocado con Gustavo Cordera Con Miguel Mateos Con la Bomba de Tiempo Está Con gente grosa Sí Y bueno Le faltaba gente grosa Le faltaba gente grosa Ahora ya se puede morir Sí, sí Todo hecho Todo realizado Sí No, no La verdad que una persona Que yo conocí En un programa de televisión Pegamos muy buena onda Y bueno Aparentemente Si se dan las condiciones Que él esté en Santa Fe Para esa fecha Puede estar invitado en un tema Aparte ¿Quién pega mala onda con vos Raúl? No crea No crea No crea Hay gente Mirá Hay gente que no me conoce Y cree que soy una mala persona Es necesario conocerme Para darse cuenta Que soy una mala persona Pero es feo Con conocimiento de causa Claro Que por lo menos Tengan algo de que aferrarse Claro Si no Por tirar Por tirar Bueno Claro Es así Los voy dejando con el último tema Ya les robé mucho tiempo Y seguro lo están esperando Bueno Muchísimas gracias Por habernos invitado Yo quiero destacar públicamente El espacio que están brindando ustedes Y las condiciones Para los músicos Las condiciones para tocar Son Muy destacables Y Me dan la impresión De que Están siendo un ejemplo A seguir En lo que tiene que ver Con los medios Muchas gracias Muchísimas gracias También darle el agradecimiento A Luisito y a Adrián El sonidista Que nos prestan el lugar Y sus conocimientos Para que esto suene como suena ¿No? Buenas noches Estoy despierto A las tres de la mañana Me aburro y busco algo de sexo En la TV Y mientras cambio de canal Veo las imágenes que van Mostrando detalladamente Que tan bueno debo estar Yo no soy bello Ni soy rubio Ni pendejo Pero por este precio Que esperaban ver Alguna especie de gala La viva imagen de Don Juan Últimamente no levanto Ni polvillo al caminar Pero Debe ser lindo Ser lindo Estar todo el día Al pedo Y posar Sin tener que pensar En ponerme a adelgazar Ser una belleza natural ¡Bujo! ¡Vamos! 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 ¡Bujo! ¡Vamos! Dios inició una gira por todos los barrios finalizando su campaña electoral pero los chicos hoy no están es viernes y en la peatonal está la papa y no en Bolivia vamos todos para allá usemos todos por seguir este verano y camisetas musculosas en abril que importa sufrir el calor morir de frío o algo peor si ese es el precio que pagamos para vernos mejor debe ser lindo, ser lindo estar todo el día al pelo y posar sin tener que pensar en ponerme a adelgazar ser una belleza natural debe ser lindo, ser lindo estar todo el día al pelo y posar sin tener que pensar en ponerme a adelgazar ser una belleza natural ser una belleza natural